de las especies nativas de esta fuente de vida para Santander. ¡Suscríbete al canal! 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 agua y lo va a pagar, pero no es así. Eso puede quedar con unas trazas que después con esas altas temperaturas pues se puede volver a prender y nos puede generar una situación muy compleja. Tercero, el uso eficiente y el ahorro del agua. Debemos ahorrar el agua porque en este momento los niveles de los ríos, de las represas, de los acuíferos para los que son pozos perforados empiezan a disminuir y esto hace que no tengamos la misma cantidad de agua y no va a abastecer a todo el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es ahorrar agua y de alguna forma prevenir y almacenarla. Y hay una cuarta que es, hay personas que les gusta invadir predios y hay personas que les gusta quemar para poder hacerse a unos pedazos de tierra. En esto sí hay que tener una muy mano dura por parte de las autoridades locales, en este caso los municipios, para empezar a verificar eso. Y hay otra cosa y es que tenemos que irnos con todo el rigor y con toda la fuerza del mundo cuando detectemos que son incendios causados por el hombre, que son incendios que porque a alguien se le dio por querer prender en un lado y que eso se fuera porque a veces también pasa. Hemos visto imágenes no solo acá en Santander sino en otras partes del país donde se tiene evidencia que son personas que por hacer el mal a un vecino en la parte de abajo de la montaña pues le tira y genera esta situación. Entonces debemos tener en cuenta eso. Bueno, importantes esas recomendaciones para la ciudadanía, pero ¿qué recomendaciones desde la dirección y la subdirección para la gestión de riesgo se pueden dar a los mandatarios municipales y departamentales? ¿Cómo actuar y articular esos esfuerzos para tener mayor capacidad de respuesta del gobierno nacional? Primero que todo no meterle política al tema. El general Juvenal, que es el gobernador de Santander, también lo dijo en un trinó y es muy cierto. En este momento no es para culpar al uno o culpar al otro. Acá en este momento es de entre todos sacar este fenómeno del niño adelante porque el fenómeno del niño debe, es una acción conjunta entre todas las fuerzas y entre todas las entidades. Una recomendación a los alcaldes es que saquen estos decretos. Estos decretos son muy importantes porque les dan la herramienta para poder prohibir, sancionar y hasta multar a las personas que están cometiendo esos hechos. Y segundo, que nos integremos todos con el departamento. En este caso en el departamento de Santander o norte de Santander. Todos los alcaldes deben enlazarse con su director de gestión del riesgo departamental y después, obviamente, cuando ya el tema sea muy grave, pues sí se enlazan con nosotros como gobierno nacional para poder terminar de articular y sacar este tema adelante. Bueno, y hay una primicia para todos los televidentes de Oriente Noticias, una información muy importante que tienen que ustedes compartir con nosotros. ¿De qué se trata, ingeniero? Bueno, hoy tenemos un PMO nacional a las 5 de la tarde acá en el Sejir en Florida Blanca porque desde el gobierno nacional, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, vamos a entregar 20 carrotanques para 12 municipios de Santander que hoy día tienen problemas de desabastecimiento de agua. Vamos a entregarle a cada uno de ellos uno o dos carrotanques dependiendo de la situación de cada municipio y hoy se los van a poder llevar. Hoy a las 5 de la tarde, cuando espero que nos puedan acompañar, se los van a poder llevar para sus territorios y poder de alguna otra forma mitigar un poco ese tema del agua. Estos carrotanques van a estar por tres meses, son de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la idea es venir a apoyar a Santander en ese primer aspecto. Segundo, estamos con el Ejército Nacional haciendo mantenimiento de algunos pozos perforados existentes. Ya hicimos la visita de reconocimiento al municipio de Lebrija, a Villanueva y en otros dos municipios aledaños para poder hacer mantenimiento de pozos y tener otra fuente de captación de agua. Y tercero, con la defensa civil, con el convenio que tenemos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, trajimos una planta portátil de agua potable para colocarla en la represa Aguasarriba de Barichara para de una forma, con esos carrotanques que vamos a entregar, tengamos una forma más rápida de distribuir el agua y no esperar los trayectos largos hacia donde puedan encontrar agua potable que puede estar a tres o cuatro horas. Esas son acciones que vamos a realizar hoy. Hoy los alcaldes están citados junto con el Gobernador de Santander y todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y es una grata noticia que le vamos a dar hoy a estos doce municipios que tienen la calamidad activa en el departamento y que puedan de parte del Gobierno Nacional tener estas herramientas para solventar un poco los impactos del fenómeno del Niño. Bueno Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Oriente Noticias, por darnos esas recomendaciones y sobre todo el balance de lo que está sucediendo alrededor de los incendios forestales y el fenómeno del Niño aquí en el departamento de Santander. A ustedes muchísimas gracias y siempre prestos para dar toda la información que necesiten. Es Sneider Pinilla, Subdirector para el Manejo de Gestión de Riesgo y Desastres, aquí en Oriente Noticias.